Primero que nada, les agradezco muchísimo a todos por tomarse el tiempo en un viernes en la tarde para venir a hablar de filosofía con un hombre macro privilegiado sofista con ustedes, unos guerreros valientes. La conferencia está armada de una manera donde hablo de los pensadores que me han cambiado a mí, mi manera de pensar, y tratar de exponerlos. Sé que son grandes pensadores, pero que la gente no tiene mucho acceso a su conocimiento. Entonces trato de hacerlo más disponible, un poco más contemporáneo, más fácil de acceder y que la gente vea que muchas de estas grandes ideas antiguas tienen una utilidad bastante práctica y bastante inmediata. Podríamos empezar, por ejemplo, con el de maquiavelo, que es una palabra que la gente usa como adjetivo, que los demás podemos ser nosotros maquiavélicos. Y la verdad es que maquiavelo, aunque sea un pensador que muy poca gente lee, afecta mucho el comportamiento de la política, el comportamiento de la comunicación pública, de las relaciones entre personas. Entonces podría empezar por ahí, pero la verdad es que hay muchísimos ejemplos. Lo raro de estas ideas es que por más que la gente no las entienda o no las conozca, igual son ideas que los afectan. Entonces mi mensaje es que desconocer sobre estos temas, no hablar de filosofía, no hablar de política, no hablar de economía, no hablar de pensamiento crítico, no te hace inmune a sus efectos, solo te hace víctima de sus efectos. Entonces yo creo que esa debería ser realmente la repercusión adecuada para que la gente contemplara estos temas. A mí lo que me parece peligroso el coaching como profesión y el hecho de que se esté proliferando tanto es que está tratando de suplir un problema y en lugar de resolverlo parece que lo asevera. O sea, el coaching que tiene fundamentalmente la intención muy buena y muy noble de indicarle a la gente o ayudarle a la gente a tomar decisiones sobre sus carreras profesionales, se acaban metiendo a ámbitos que no le competen al coaching, como emocionalidad, psicología, psicoanálisis, emociones, relaciones íntimas, que ahí es donde ya la gente peca de coach de vida y trata de meterse sin preparación y sin la capacitación necesaria a decirle a la gente cómo llevar su vida en el ámbito personal. Entonces la pregunta por qué crees lo que crees es más para que se tomen una pausa y traten de cuestionar de una manera un poco más profunda, más seria, cómo hacen el acercamiento a la realidad, cómo entendemos la manera como funciona el mundo, cuáles son aquellos supuestos a priori que de alguna manera estructuran nuestra visión del mundo y darnos cuenta que antes de dar consejos hay muchas preguntas que nos deberíamos de hacer.